¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, de brazos! ¡Gracias! 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 En Fordy encontrarás todas las modalidades 3X, Insanity, Crossby, Maquinaria, Caminador, Elíptico, Bicicleta, Clases de Insanity al 100%, Crossby, Clases de Spin Pop, Gas de Zumba, Aerorumpa y Rumpa. ¡Lo te esperamos! ¡Lolpe! ¡Doble! ¡Los brazos! ¡Yay! ¡Eres laresses! ¡Ale! ¡Dónde! ¡Ale! ¡Aleotado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!